La verdad que cuando nos empezamos a agrupar para pelear por nuestros derechos, ahí nos empezamos a conocer y ahí empezamos a tener contacto, porque realmente cuando vinimos allá, vinimos con la provisión de no hablar de la guerra y de no decir que éramos descombatientes, por obtener una salida laboral. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no tuve problemas porque mi madrina de guerra era la que se encargaba de hacerlo eso, que era una docente y era la esposa del ingeniero Casper Lato, que actualmente en esa época era director del transporte. Yo pertenezco a la Asociación de Veteranos de Guerra II de Abril, y también en toda la provincia hay centros de descombatientes, estamos todos dentro de una misma federación de veteranos provinciales de veteranos de guerra, y como pudieron ver, Montecasero, Paso de los Libres, Curuzucuatiá, estuvimos desparramados, por así decir, en Malvinas, y como dijo Abel, las necesidades de cubrir nuestro proyecto de vida sano, fundamentalmente, hicieron de que nos juntáramos para empezar los reclamos, que fue duro, que fue difícil, que hubo muchos compañeros que quedaron en el camino a través del suicidio, a través de medidas extremas de vida, al no tener esa solución. Y bueno, las cosas fueron apareciendo, las soluciones de a poco, fuimos conformándonos en asociaciones civiles de veteranos de guerra, y empezamos la lucha, esto continúa, no damos por terminado absolutamente nada, y estamos. Acá estamos para decirle al pueblo del Chaco una vez más, y a nuestros caídos, que son nuestro símbolo y nuestro norte, nuestros caídos y los familiares, que aquí estamos para el 2 de abril, volver a juntarnos y tener nuestro día. Los derechos que tenemos ahora, tenemos que pelear por nuestro hijo, para que le quede todo a ellos también, a nuestro hijo. Y habría que enseñar un poco también en la escuela, y comentar todo lo que nosotros pasamos dentro de las Malvinas. Un poco es como hablábamos fuera de cámara, no es el tema de la guerra por la guerra misma, que es hablar de miseria, la parte oscura de la guerra. Nosotros queremos generar un pensamiento crítico, a través del conocimiento, y eso requiere preparación, y requiere el enfoque de la problemática Malvinas desde otro punto de vista. Entonces, eso es lo que uno pretende, uno se prepara para ir a dar charlas en las escuelas, pero en definitiva no estamos dando cuenta que los únicos malvinizados en la provincia son nuestros hijos, porque las políticas de Estado o no alcanzan o no están. Entonces, tenemos que seguir poniéndole el hombro para transmitir esto. Sí, la verdad que compartimos con lo que dice acá el camarada Freddy, y lo que nosotros los excombatientes queremos hacer es volcar las experiencias límite que hemos pasado en Malvinas, y que están alojados en nuestro inconsciente, y que en ningún libro está. Queremos relatar los hechos de cada experiencia, de cada compañero que vio su experiencia, genuinamente, y que quede, no es cierto, grabado en la conciencia de los argentinos, porque si nos ponemos a analizar Malvinas no comprende a todos, no solo a los protagonistas. Nosotros fuimos una parte y estamos muy orgullosos de haber sido esa parte y de haber sido elegidos por Dios y por la patria para poder defender un pedazo de tierra. Entonces, lo que queremos es la conciencia de los alumnos que no vivieron en esa época y ubicarle con nuestro relato en el pasado, para que ellos tengan una idea y para que puedan realizar preguntas coherentes a lo que nos compete a nosotros dar testimonio. La verdad es que estamos reagradecidos con la sociedad y con los medios de comunicaciones que son los que nos miman día a día, recordando estas fechas o en otras fechas, diciéndonos, ahí va un excombatiente de Malvinas, y ese es un estímulo y una fuente para seguir transitando en este mundo, peleando, ¿no es cierto?, esta difícil situación. Si bien, a Leo Luis Meloni decía en el libro que levantamiento de las palabras, nadie vuelve a una guerra y si vuelve, vuelve con un celo impreso. A veces lo queremos ocultar, pero a veces no podemos. Y son nuestros familiares, hijos, esposa, madre, lo que sea, es lo que nos soportan y nos aguantan a nosotros. Por eso, como decía Freddy, nosotros planteamos de nuestro humilde lugar una política de Estado de Salud acorde a las circunstancias que nosotros, porque cada día están muriendo un compañero nuestro, cada semana están muriendo un excombatiente de Malvinas. y para nosotros es una alerta que estamos haciendo, que es lo que nos, que nos está pasando como sociedad. Queremos que sea una cobertura acorde a nuestra situación. Pues nosotros hemos marcado en la historia un antes y un después. si bien, como decía, estamos orgullosos de haber luchado por la, por nuestra patria, pero también eso marcó un antes y un después que se retornó la democracia. Hemos contribuido en algo sin darnos cuenta de que la democracia volvió al Estado argentino, en la cual nos permite a todos los jóvenes hoy en día discernir, deliberar ideas superadoras para seguir creciendo como nación. El reconocimiento en la mayoría de los casos aparece en escena el día 29 de marzo, tres días antes hasta el 3 de abril. A las cero horas del 3 de abril desaparece el tema Malvinas de todo lugar. Entonces, por eso es la implementación de este hermoso museo Malvinas que tenemos en la asociación 2 de abril, por eso los veteranos de guerra piden, van a las escuelas durante todo el año. Malvinas tendría que estar presente durante todo el año. Yo, inclusive, tengo una forma de trabajar cuando las directoras o las maestras te llaman para ir a una escuela un día martes y te dicen ¿podés venir el viernes? Y le digo que no, le llevo material, le doy 30 días que preparen los alumnos para que el chico sepa de qué uno va a hablar porque si no el chico va y te mira sin entender de qué se trata. Entonces, nosotros de la sociedad no tenemos por qué quejarnos absolutamente nada, digamos. Ahora sí, necesitamos un acompañamiento técnico, un acompañamiento pedagógico para que el veterano de guerra que quiera dar charlas debería, la política de Estado dice que tenés que ponerle profesor de historia, un profesor de geografía, ciencias sociales, que aprenda a expresarse, que estudie y que pueda dar una charla para generar el pensamiento crítico del cual estábamos hablando. Y esto forma parte de nuestra malvinización, de ser una cara visible, de pedir por la salud de nuestros compañeros que no están bien. Él tiene una misión, está en la dirección provincial de veteranos de guerra donde día a día hay que gestionar en problemas de salud, en problemas de vivienda, en problemas de los hijos y le estamos poniendo el hombro, le estamos poniendo el hombro y creería que estamos avanzando, no en la velocidad que queremos, pero esto es un goteo, de a poquito vamos llenando el vaso y ojalá las autoridades políticas puedan terminar de cerrar las necesidades que tenemos los veteranos de guerra y nada, volver desde mi punto de vista y con esto yo concluyo, es agradecer, agradecer, agradecer siempre a la sociedad que siempre nos puso una mano en el hombro, siempre nos acompañó en las lágrimas, en los dolores y invitarlos, ¿no es cierto?, para el 2 de abril en Charata, el día del veterano de guerra y los caídos de Malvinas, a toda la ciudadanía que acompañe a nuestros queridos compañeros de Charata que asumieron la responsabilidad junto a la municipalidad de Charata para la celebración de este día, y también quería agradecer a Primera Línea por el espacio que siempre nos da para que nosotros podamos venir y expresarnos. Bueno, nosotros hablamos de la experimentación según los profesionales que dicen entendido en el tema y eso está alojado en el inconsciente lo que nos explican ellos con más autoridad que nosotros y que está latente y no sabe cuándo va a reflotar y eso es lo que nosotros lidiamos día a día junto a nuestros familiares y eso es lo que necesitamos que profesionales como ser psicólogos, psiquiatras, etc., etc., puedan asistir a nuestros compañeros de manera que no tomen las determinaciones de poder quitarse la vida y sufrir con eso. O sea, eso es lo que yo hablaba de la secuela, de la secuela, así que la verdad que eso es lo que me preocupa a mí porque cada semana yo tengo que ir a entregar la bandera en nombre del gobierno del Chaco y llamar a la policía para que le rindan honores conforme al imperio una normativa provincial donde dice que hay que rendirle honor a un excombatiente y también no solo termina ahí sino también queda la familia porque una vez que muera el veterano la familia queda desprotegida. En este año estamos llevando 20 ya. Así es simple. La problemática no es solamente suicidios, digamos, lo que pasa que hay adicciones, hay alcohol, el famoso síndrome postraumático es el que hace que aflore un montón de secuelas y de consecuencias y entonces a eso es lo que atiende cuando Abel dice la necesidad de contar con psicólogos y psiquiatras para evitar todo esto. Entonces eso, un llamamiento a las autoridades para que tomáramos el toro por las astas como quien dice y empecemos a darle el tratamiento que esto corresponde. Bueno, como dijo Freddy, invitarle a los muchachos que estaban pendientes de un decreto que el gobernador de la provincia tenía que firmar en cuanto a nuestro incremento a nuestra pensión que pueden ir tranquilamente a la ciudad de Charata al acto central para celebrar este día y reencontrarnos con nuestro camarada y volver a revivir aquellos momentos límites que hemos pasado juntos y que hemos sido parte que pueden que ya está firmado el decreto y que este y bueno cuando nosotros vamos al 2 de abril y nos encontramos lo hacemos en homenaje a nuestro caído porque realmente es una gratitud a Dios de que pudimos volver y esa es la pregunta que muchos combatientes se hacen ¿por qué yo volví y por qué aquel quedó? y yo a través del tiempo aprendí de dar gracias a Dios porque me trajo y era mi error decir hacerme esa pregunta ¿por qué volví y por qué no me quedé? o sea entonces pero ahora con el tiempo entendí que era voluntad de Dios que vuelva y bueno y doy gracias cada día de mi vida doy gracias por la salud y por la salud de mi comarada que todavía podemos estar en este mundo